Me encuentro nuevamente aquí en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Estamos en Villa Carlos Paz y disfrutando del 13º Congreso Internacional. Es mundial, en realidad, de clínica estética y reparadora. Sebastián Campos, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Vos sos cordobés? Soy cordobés, tengo mi clínica privada en el Cerro de las Rosas. Soy el presidente del Congreso de Cirugía Plástica, que se dicta a partir de mañana, que es el simposio. Es todo un día, una jornada de cirujanos plásticos, que venimos a hablar de todo lo nuevo, lo novedoso. Así como los estéticos lo están haciendo hoy, mañana nosotros, como cirujanos plásticos, hablamos de las nuevas técnicas. Y la verdad que estar mancomunados con los estéticos nos ha hecho muy bien, porque hemos podido, gracias a Dios, como te decía Vero, hemos podido juntar cirujanos plásticos, médicos esteticistas, para poder hacer esta especialidad que ha sido reconocida ya por el Consejo Médico y por la Universidad Católica y la Universidad Nacional. Y al margen que uno dice la estética, la estética es salud. Y sabemos que para que el resultado final sea realmente el adecuado, necesitamos también del post o el pre, que tiene que ver con todas estas personas que hoy vinieron a formarse. Exactamente, estamos viendo charlas muy lindas, realmente muy interesantes, porque algunos estéticos también nos preparan la piel, en los casos de los lifting nos preparan la piel para una muy buena cirugía, para nosotros obtener mejores resultados. Y en el postoperatorio también actúan mucho los esteticistas y realmente obtenemos así un anti-aging espectacular para la paciente. Y decía que qué bueno que esto, porque hoy también nos encontramos como que las personas tienen un promedio de vida que se ha extendido, nos encontramos con mujeres de 60, 70 años, que vos decís, guau, que ya no es Graciel Alfano o Nacha Guevara el ejemplo, sino que hay muchas mujeres que han cambiado su estilo de vida y de pronto con las dos antítesis, ¿no? La gente que de mi edad, que ya estamos pisando los 60, entonces digo, qué barro que esas personas tomamos mucho sol, consumimos a lo mejor hasta alimentos que no son los adecuados, y bueno, y de pronto hoy la ciencia y la medicina como que el aquí y el ahora, todo el impronta. Y bueno, por eso te digo, es impresionante como vos decís, la longevidad hoy es otra cosa, anteriormente no se conocía en todo esto, la nutrición que esté en buen estado, a ver, muchos alimentos que estamos consumiendo son diferentes a los que consumíamos antes y los consumimos de otra manera también. Lo mismo pasa con... Los productos para limpiarnos también nuestros robos. Exactamente, justamente te iba a decir, todos esos productos que nosotros estamos utilizando para que la piel esté en mejor estado, realmente hemos logrado hoy tener ese paso del tiempo, lo hemos enlentecido muchísimo. Qué bueno. Eso es lo más importante. Y por supuesto, porque es lo que busca la mujer. No solamente, y hoy te digo que no lo busca tanto la mujer, también el hombre lo está buscando y el hombre se está haciendo muchos tratamientos. Y está bueno también que se cuiden. Es así. Cuando miramos al espejo a quién vemos, a nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Es así, es verdad. Como te ven, te tratan, diría la señora. Es verdad, y nosotros lo que estamos haciendo es justamente que vos te amigues con el espejo que antes no te amigabas. Supuestamente que cuando nos veamos podemos reconocer también esto y saber que también hoy la medicina ha avanzado tanto que todo se puede resolver. Porque a veces, qué sé yo, las personas que tenían a lo mejor orejas grandes o una nariz que a lo mejor no era lo... Y ese miedo a sacarse las bolsitas o a hacerse lo simple, ¿no? Hoy, qué lindo que lo podamos hacer. Porque sí tiene que ver con nuestra autoestima. Y hoy convengamos también que las técnicas quirúrgicas que utilizamos... Son menos invasivas. Primero, menos invasivas. Segundo, la anestesia es mucho menos invasiva. Hay mayor seguridad que antes. Entonces, eso ha hecho que la evolución y que el postoperatorio del paciente sea mucho más rápido y se pueda reincorporar a la actividad más rápidamente. Bueno, me encantó esto. ¿Dónde te encuentran? En el Cerro de las Rosas. Yo estoy en la calle José Roque Funes, 2659. Mi clínica es Glam Plastic Surgery. Bien, bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar y poder compartir con ustedes estas experiencias.